Buenas noches Yulisa Bueno, ahí de a poco voy evolucionando Tú sabes que todavía tengo que seguir con la terapia ¿Quién va a ser tu reemplazo en el Sudamericano de Brasil? Bueno, me parece que Paola García Igual, bueno, en el Final Four ella me estuvo reemplazando Pero yo creo que esta vez va a ser ella que me vaya a reemplazar Y a la vez también creo que va a estar nada de claridad ¿Y cómo ves a estas dos jóvenes en reemplazo tuyo? ¿La ves bien? Bueno, tú sabes, la primera pues es una chica que en realidad no ha tenido mucho la oportunidad de poder jugar en selección Bueno, digamos en mayores, ¿no? Es algo nuevo para ella porque tú sabes que lo de club no es igual que selección Pero igual, pues yo sé que todas las chicas se están poniendo en mayor esfuerzo Sobre todo esas dos chicas que tienen la oportunidad de alternar, ¿no? De empezar el partido en el caso de Paola que está poniendo todo su esfuerzo para que las cosas vayan bien En el caso de Clarivet todo el mundo sabe que es una chica de menores con mucho futuro Y trayecto, con mucho futuro y con muchas condiciones Pero que también pues hay que ser un poquito pacientes, ¿no? Porque poco a poco va a ir evolucionando y mejorando ¿Y cómo ves en general al grupo con miras al Sudamericano de Brasil? Bueno, a todas mis compañeras las veo con bastante ánimo Las veo entrenando pues bastante bien Tú sabes que se nos viene una competencia en la cual pues tenemos que seguir dándole todo Se van a presentar pues equipos como Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia Que es un equipo que no se pueden confiar Entonces para eso pues estamos entrenando para ir corrigiendo esas fallas Que quizás en algún momento en el partido se ven, ¿no? O esas faltas de comunicación que quizás pues es todo conversación y todo Es el porqué, tú sabes, nosotros no paramos de entrenar Y con este ingreso del apoyo de las empresas privadas Y la transmisión de sus partidos y los partidos de preparación internacionales Que vienen teniendo con miras en el Mundial de Japón ¿Está contento el grupo con esta oportunidad? Bueno, sí, ya que tú sabes El vóley si bien es cierto ha sido uno de los deportes que más laura le ha dado al Perú De verdad todas nosotras estamos muy contentas con el apoyo que nos están dando las empresas privadas Esperamos pues que continúen así Y para el bien de la familia del vóley peruano, ¿no? No solamente de la categoría mayores sino las chicas que se están iniciando recién Tanto en categoría infantil como menores Ok, muchas gracias Yulisa